Yo preparo un asado, traemos el vino Y a las gordas no sabes Hoy de poco mi casa, esta fiesta entre amigos Las putas vienen después Recordando momentos, carmeses de antaño Y de la fiesta en Cholipac El pulvito de Rialo Y aquí el primer paso Eterriza sin metal Eterriza sin metal Alegría en los rostros de esa buena gente Me acompañan sin chistar Con los padres comparto cagar en los baños De la multinacional Eductando a la vida Luchando por algo Que algún día llegará Nos juntamos, gritamos La campana de la vieja Haciendo aguantes siempre estamos Amigo mío, hoy te canto esta canción No hablo de mierdas Ni pa' ropa y menor Amigo mío, hoy la fría pago yo En las buenas y en las malas Criando al corazón Criando al corazón Criando mi corazón Y acá bien fuerte Siempre donde vayas estarás Alentando sin palas Gritando, puteando Contra todo el mundo Juntos hasta la concha de Dios guitar solo Juntos hasta la concha de Dios Marito querido, marito querido Vaya la brosa, pilla, el pueblo bizarro Está contigo Amigo mío Hoy te canto esta canción Habla de mierdas Y paloma Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío ¡Vamos bien fuerte! ¡Vaya Lauro! ¡Saltista! ¡Vaya Lauro! ¡Saltista! ¡Vaya Lauro! ¡Saltista! ¡Vaya Lauro! ¡Saltista! ¡Vaya Lauro! ¡Vaya Lauro!